Buenos Días ¡Gracias! Buenos Días Buenos Días Gracias Este diciembre esperamos que la familia nigaragüense comparten familia De eso se trata la Navidad Pero más que abrir regalos, arreglar el arbolito Es una fiesta en familia, es para celebrar el nacimiento Es una celebración cristiana Muchas veces se pierde el carácter cristiano de esta festividad Es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y hay que hacer actividades con los niños Involucrarlos en esta parte de la Navidad Explicarles por qué se celebra la Navidad Y cuentos cortos sobre qué es la Navidad Adivinanzas para que pasen una dinámica bonita La verdad, yo sé que ya están en vacaciones ahorita Entonces hay que aprovechar con los niños Estas actividades festivas de la Navidad En celebración al niño Jesús Es interesante lo que usted menciona Porque de igual manera Pues yo creo que la mayoría Cristiano, no cristiano Hasta los ateos Saben el significado de lo que es diciembre Así es Y el poder, obviamente El tratar de vivir un momento de paz Tranquilidad, reflexión, gozo, alegría Con cada uno de sus seres queridos Pero muchas veces en esta parte De que en sí debería ser así El reflexionar que en el año El cómo vivir El tener esa paz Lamentablemente no se cumple Y en muchos hogares Por diferentes circunstancias Que pueden estar pasando Existen estas situaciones de conflicto Y que separa a la familia Así es ¿Cómo podemos nosotros Desde la parte psicológica El poder tratar de estos consejos Para que lo pongan en práctica Así es En esta fecha De la manera más adecuada? ¿Cómo no? Desde la perspectiva psicológica Sabemos que hay emociones Hay sentimientos encontrados Muchas veces acarriamos cosas del pasado Y la familia Que no se ha reunido Desde hace rato Familiares Lejanos O cercanos A veces Ocupan esta celebración Para reunirse Entonces Llegar a esta fiesta A la hora de la cena A hablar de cosas Que les han dolido No es recomendable Evite ¿Verdad? Robarse la navidad Evite ser el Grinch De esta navidad Usted hable de lo que Bueno Que ha pasado De la integración De la familia Como están pasándola ¿Verdad? Y no toque tema Ahora si usted tiene problemas Con la bebida alcohólica No es recomendable Si usted está pasando Por una situación Ya sea De estrés o depresión O ha perdido a alguien Entonces Puede entristecerse más O agravar más El asunto ¿Verdad? De la navidad Así que Importante Eviten A la hora de la reunión De la cena Los celulares Estar Con la tablet Los dispositivos Un ratito Nada más ¿Verdad? A la hora que dure la cena Yo creo que no va a pasar nada Y si van a hacer Intercambios de regalos Tengan el cuidado ¿Verdad? De no molestar Las emociones De los demás Porque si alguien Te está regalando Algo que tú no te gusta Por favor Ahí en ese momento No comentes nada negativo Recuerda que la persona Que te está regalando eso Lo hizo con cariño Se tomó el tiempo Para darte ese regalo Así pues que Mucho cuidado Para que tengas una navidad Tranquila Integrar siempre a los niños ¿Verdad? A las actividades Qué interesante lo que está mencionando Porque usted ha dicho Varios puntos esenciales Uno Si se están reuniendo Nuevamente la familia Que en el laxo del año No se miran Por cuestiones laborales Distancia Claro El tiempo O están fuera del país Aquí El no venir Y en ese momento No buscar la manera Como hablar de estos temas Que pueden ser Demasiado incómodos Conflictivos Buscar otro momento Así es Que no sea esa reunión Que no sea ese momento De compartir De celebración De unión familiar Y también algo Que usted menciona Que lamentablemente Se ha vuelto muy común Ha gustado un restaurante En el mismo comedor Del hogar Usted mira que la familia Está con el teléfono Al lado Y está viendo el teléfono Y comiendo Y esto ya no es plática Esto ya es interacción Entre la persona Y el móvil No en familia Se ha hecho un mal hábito Y lamentablemente Eso afecta Sí, claro que sí Uno se siente ignorado Estás hablando Y te están ignorando Espérate un momento Y a veces ni te dicen Espérate un momento Sentí como que estás solo Entonces que no pase eso ¿Verdad? A la hora de La cena navideña Es para compartir Es para celebrar ¿Verdad? El nacimiento de Jesús Y si perteneces a una iglesia Pues intégrate a tu iglesia ¿Verdad? Y se parte de la celebración De la navidad Que haya alegría Y gozo también en tu corazón Y que puedas perdonar Algunas cosas De las que te han hecho En todo el año Y otra cosa que usted mencionaba Es el hecho de lo material Muchas personas se enfocan más En que esta época Es material Así es Y no es Y no es Con ese enfoque De vivir De disfrutar De agradecimiento De compartir Entonces cuando le dan un ejemplo Te decía Que ese regalo que está tratando Tómalo Que en sí Se tomaron el tiempo De buscar Para darte un detalle Así es No lo mires como Si quiere un monto alto Un monto pequeño Te gusta o no te gusta Lamentablemente Cambian estos Estos conceptos Que deberían de llevarse Como hogar Como persona O como persona En valores Y lo aprecian más En lo material Y eso es un punto Que se da también Sí, puede herir emociones La susceptibilidad De quien te está Regalando ese detallito Y con respecto a los niños Los juguetes Tienen que ser juguetes Que sean adaptados A la edad del niño Que no se vayan a lastimar Por ejemplo A la hora de adornar El arbolito de navidad Pues que no tengan juguetes Pequeños Porque los niños Se los pueden atragantar Se pueden atragantar Y eso es un problema Así pues Que todos esos cuidados Esas recomendaciones También Para los pequeños De la casa Cuando vayas a poner el arbolito Entiendo que ya somos 15 ¿Verdad? Y ya está puesto ese arbolito Pues ponerlo en una base Firme Que no le vaya a caer Al niño que anda rondando O que anda guiñando Todas las cosas Generalmente pasa con los niños De 3 a 4 años Que andan descubriendo el mundo Y entonces Pueden guiñar algo Del arbolito Les encima Entonces tengan ese cuidado ¿Eh? Mi estimado Luendor También para muchos Para muchos Este es un año Como fue el año pasado Que le puede traer recuerdo Sí De un familiar Que ya no está Eh De una situación dolorosa Que pudieron haber vivido En el año Y obviamente Como ya se está acabando el año Muchos tienen esta parte De melancolía Esta parte De tristeza Que se puede convertir En depresión Se puede convertir en ansiedad Se puede convertir en un pánico Un temor Que consejo le puede dar Porque también Como pueden ver hogares Que están Que miran la felicidad Por ejemplo está el vecino Y mira que el vecino Está feliz y contento Con la familia completa El que está al lado Está sufriendo Porque extraña a alguien Que ya no está en el país Alguien que falleció O alguien que está en un hospital O que está enfermo En este momento ¿Cómo se tiene que tratar eso? La recomendación Lo importante es que Tienes el derecho ¿Verdad? A sentir todas esas emociones Pero tampoco tienes el derecho De hacer sentir mal A las otras personas Si estás en tratamiento psicológico Tómate tu tratamiento El que te han recomendado O llamá a tu psicólogo de cabecera Para que te ayude a dar Algunas orientaciones Por ejemplo Si estás triste Procura salir del encierro El encierro no es buen No es buen consejero Eso te va a deprimir más Intégrate lo más que puedas Y si tienes antidepresivos Tómate tu tratamiento Para que no te sientas Más debilitado emocionalmente Y procura ¿Verdad? Salir al mar A la naturaleza Al bosque Eso te va a ampliar La mente se te va a poner abierta Baja las emociones Diferentes Vas a sentir Que ese contacto Con la naturaleza Te va a dar la vida Que estás vivo ¿Verdad? Entonces Hay que hacer el esfuerzo ¿Verdad? No hay que deprimirse Más de lo que estás Y el poder Tener esa oportunidad De saber Que llega un momento De cambio Usted lo decía ahorita El salir El despejarse El tomar estos momentos Para poder compartir Y disfrutar Y son situaciones Que se dan En esta época de Navidad Muchos recuerdan Así es O muchos disfrutan O celebran Y está esa parte De agradecimiento Pero como usted decía Es el cumplir el tratamiento Claro El ser obediente Con la parte de medicación Que le han dado Así es Recuerden que para estos tiempos Siempre hay más incremento De las emociones Y sobre todo De las emociones negativas Como la tristeza El dolor La depresión Y este Bueno Ojalá que para algunas personas Pase ¿Verdad? Pasando diciembre pasa Pero si Sigues enero Febrero En esta situación De tristeza De llanto Y dolor Tienes que buscar ayuda profesional Porque ya es algo patológico Y que hay que Este Curarlo Hay que darle seguimiento Para que no se empeore Y pueda caer hasta en suicidio Y usted decía Algo muy interesante Visite a una persona Unite a las actividades Sí Hacete parte De todos estos momentos De felicidad Que pueden tener otras personas Usted también decía Algo muy interesante Lo que vos estás viviendo No significa que Eso va a hacer Que los demás tengan que vivirlo Así es En otras palabras Dejar de caer En la autocomiseración En esa En ese señalamiento constante Claro Sí Y hacerse pues El apesarado Mucha gente no le da importancia a eso Entonces A veces te va a ignorar No te va a entender Y te vas a hacer sentir mal Te vas a sentir mal Y Eso va a empeorar Tu estado emocional Así que yo Espero que te integres En lo que puedas En esta Navidad A las celebraciones Y que si La música La oyes muy triste Pues Tienes que Evitar pues Este Discutir con las personas Que están oyendo la música Eso no es parte De que te están agrediendo Tú te agredes solo Porque son tus pensamientos Quienes están En ese momento Recordando Todos tus traumas ¿Verdad? Entonces No lo puedes evitar Así pues Que si peleas Contra eso Es de gastarte más No lo hagas Y si escuchas música Que sea la música De tu agrado Que no sea una música Que te vaya a poner Más triste por supuesto Mi estimado Bruno ¿Cómo se pueden contactar Nuestro medio televidente Para tener en sitio Una asesoría con usted? Claro que si Perfectamente el poder Cambiar esos aspectos Que pueden estar viviendo Claro que si Este Me pueden ubicar en Número 83756740 Repito 83756740 Y Recuerde que tenemos la línea Para la prevención del suicidio Completamente gratis Usted puede llamar Al 83756740 En Ciudad Sandino Estamos dando atención Tenemos una sucursal De clínica de psicología integral Por la tarde De lunes a viernes De 2 a 5 de la tarde Frente a los bomberos En Ciudad Sandino Y aquí en Managua Pues nos pueden llamar Para atenderlos Ahí está la sucursal De clínica de psicología integral Muchísimas gracias Gracias a usted El psicólogo Por acompañarnos El día de hoy Y este año Por todas las veces Que nos ha venido a acompañarnos Gracias a la orden Feliz Navidad Feliz Navidad Disfrutar Pasarla bien Te esperamos el 2023 Perfecto Vamos a ir a una pausa Y venimos con más invitados Que nos acompañan esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Canal 12 E Nicaragua comics www.canal12.com.nig